Vamos a trabajar el día de hoy con un pequeño tema teórico, un pequeño examen Una actividad más que examen Porque con ustedes, como es materia de taller, materia práctica Pues casi no tenemos la necesidad de utilizar exámenes Sino prácticas, cada práctica que hacen, cada trabajo que me entregan S es un examen Y me he dado cuenta en los trabajos que me están entregando Errores fatales Así los puedo definir, sin ser muy exagerado Así los puedo definir como errores fatales, ortográficos y gramaticales Porque empiezan títulos, empiezan incluso sus nombres Incluso sus nombres los empiezan con minúscula Un ejemplo aquí, primer nombre que veo aquí en mi lista María Fernanda Robles Navarro María con minúscula, Fernanda con minúscula, Robles con minúscula, Navarro con minúscula No es tu caso No es tu caso, no es tu caso María Fernanda Pero hagan de cuenta que me entregan un trabajo y así aparece Luego, el título Por ejemplo, que les podemos poner Hamburguesas cachito, hamburguesas sin H Y como si no fuera suficiente Hamburguesas Después de que le quiten la H Hamburguesas sin mayúsculo a la A Entonces son errores, como les digo, son errores para el diseño gráfico Son errores graves Son graves, 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 ese tipo de errores ¿Por qué? Porque hay solo, solo tenemos que hacer un trabajo Como les digo Ni les digo, ni les recomiendo No sé si les tocó estar en la reunión de ayer del historiador Se pasó una charla sobre historia Se pasó una hora diciendo que no estudien historia Que no estudien licenciatura en historia Lo mismo les digo Ni les digo, ni les recomiendo A menos que sea su gran pasión Que estudien diseño gráfico Porque es muy difícil de conseguir trabajo Y cuando lo consigues es muy mal pagado Pero en otras áreas En otras áreas es Un trabajo que vas a ocupar Uno Que te vas a ahorrar el trabajo de pagar Dos Y que tienes que hacer muchas veces Y si lo haces, pues hay que hacerlo bien Tres Por ejemplo Un ingeniero químico Que invente un producto nuevo Él solo se puede hacer su publicidad Él solo puede hacer su página Su página web Él solo puede hacer sus tarjetas de presentación Sin tener necesidad de Pagar a otra persona Un dentista Un contador Un abogado Un abogado Pueden utilizar Pueden utilizar Este tipo de herramientas Sobre todo Cuando manejas muchos textos También te ayudan aquí De que entregues un trabajo Si eres abogado De que entregues un trabajo Todo flat Todo Sin Estructura A que entregues un trabajo Bien estructuradito Bien entregadito Con los párrafos Bien hechos Con la redacción Con la ortografía Bien hecho Eso Eso sin duda alguna Te va a ayudar Te va a ayudar Diseño gráfico Y como les digo Hay Hay que Tener mucho cuidado Con La ortografía Y La redacción De textos Vamos a ver Unos tres videitos Hablando sobre esto Y ahorita Ahorita Regresamos Bien Regresamos Gracias por ver el video. Ya está abierto, volvemos a iniciar. Las actividades personales, laborales, académicas y cualquier otro tipo de relaciones humanas demandan de nosotros claridad y eficiencia en la comunicación. Nuestra manera de hablar y escribir cambia a cada momento. Esto ha impactado negativamente el manejo de las reglas básicas de gramática y ortografía. Sin embargo, la comunicación por internet, tanto en computadoras como en los teléfonos inteligentes, nos ha hecho utilizar con mucho mayor frecuencia el lenguaje escrito, obligándonos a reforzar esta habilidad. Además de que una buena ortografía denota cultura y nivel en una persona, carecer de ella nos hace cometer errores que hasta nos pueden provocar cierta vergüenza. Por el contrario, el correcto uso del lenguaje no solo nos permite expresarnos más claramente y de manera más concisa, sino que nos encausa a utilizar nuestro pensamiento de forma precisa y ordenada, brindándonos seguridad al desenvolvernos y al expresarnos, tanto verbalmente como de forma escrita. Así, la necesidad de reforzar la formación en las reglas básicas de ortografía y redacción se ha convertido en una estrategia empresarial recurrente, buscando, además de dar una buena imagen, hacer las comunicaciones de negocio más contundentes y efectivas. Por ello, Saxon Training te ofrece cursos mediante los cuales podrás desarrollar y perfeccionar tus habilidades de comunicación verbal y escrita, produciendo textos bien estructurados y con una correcta ortografía. Nuestros cursos ofrecen una formación desde el nivel básico para poder escribir bien las palabras que comúnmente utilizamos hasta una preparación completa para poder planear, estructurar y redactar textos. Te invitamos a revisar los temarios y escoger el que mejor te ayude para expresarte de manera escrita, correcta, precisa y elegantemente. Comienza a vender en línea. En GoDaddy tenemos el combo perfecto para que inicies, crezcas o transform... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Esa... Esa... Es... 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 Es...